La prueba de ADN que se hizo el señor José José con Manuel José, nuestro ahora conocido Manuel José, es inexistente y es a todas luces falsas. Fue una prueba manipulada. Escritora ventila presunto fraude en prueba de paternidad con Manuel José y José José. Patricia Romani asegura que la prueba que se hizo entre José José y Manuel José no fue confiable, e incluso llega a asegurar que pudo haber sido el mismo José José quien habría pagado para que se contaminaran las pruebas de paternidad. Con esto último, cientos de usuarios señalaron no estar de acuerdo, ya que aunque siempre se sospechó que las pruebas sí pudieron ser alteradas, debido al innegable parecido de Manuel José y José José, resultaría extraño que hubiese sido el mismo José José quien las alterase, debido a que a estos dos siempre se le pudo ver una buena relación desde el minuto que se conocieron. Pero, empecemos por el principio. Patricia Romani, escritora que supuestamente iba a estar a cargo del libro biográfico de José José, hizo fuertes declaraciones, pues aseguró que la prueba de ADN a la que se sometieron el príncipe de la canción y Miquel José no fue verídica. Romani dijo que no había pruebas de que hubiera salido el material genético hacia Miami, Florida, Estados Unidos, como supuestamente habría sucedido. Según un reporte en el programa de televisión de primera mano, Patricia asegura que a José José y Manuel José nunca se les hizo una prueba de ADN. Y habló también de los errores que tiene la prueba de afiliación que se practicaron. La prueba que se le entrega a José José no es una prueba de ADN. Nunca se les hizo una prueba de ADN. El material genético no fue enviado a Miami ni a ningún lugar del mundo. No se sabe qué persona los recibió, qué técnico la tomó, tampoco técnica de laboratorio. No hay referencia de nada. Mal, señores. Muy mal. Reveló. José Joel era el más interesado. Uno, porque quería ser el único hijo varón de José José. Y Manuel José le estorbaba. Dos, porque necesitaba dinero. Se venía también la puesta en escena de Amar y Querer. Y tres, porque había logrado acercarse a su padre después de varias rupturas entre ellos dos. Sobre el tema, Gustavo Adolfo Infante, titular de primera mano, señala que no cree que José José se haya prestado a algo falso respecto a su paternidad ante Manuel José. Anel Noroña, quien fue esposa de José José, quien falleció a finales de septiembre de 2019, sobre lo que, lo dicho por Romaní, opina que las pruebas sí fueron confiables y se hicieron en Estados Unidos, en el mejor laboratorio. Anel, madre de Marisol y José Joel, hijos de José José, señala que el parentesco entre Manuel José y el príncipe de la canción no es real, y él tiene una obsesión con el cantante fallecido. Luego de la muerte de José José, Marisol y José Joel iniciaron una demanda en contra de Manuel José, y en ella lo acusan de utilizar el nombre de su padre e inventar colgarse de su imagen. Con lo ahora revelado, miles de fanáticos que se habrían enamorado del joven colombiano por su gran voz, humildad y parecido a José José, asegurarían que de ser verdad lo revelado por la escritora y Manuel José, si resultaría hijo del príncipe de la canción, esto sería una gran lección de humildad, no solo para los medios que han arremetido en distintas ocasiones contra Manuel José, sino también para con los mismos hijos de José José, que han aprovechado siempre que pueden para barrer con el joven cantante. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.